Padre y Señor del Universo, Tú conoces todo y quieres lo mejor para mí. Ayúdame a entender Tus designios, ayúdame a permanecer a Tu lado a pesar de las dificultades. Tú, que hiciste al paralítico andar, al muerto vivir, al leproso sanar, Tú conoces mis luchas, conoces mis angustias y ves mis lágrimas. Bien sabes, Padre Todopoderoso, cómo he batallado con mis problemas, mis malos hábitos. Necesito ampliamente un derramamiento de Tu gracia y Espíritu. Mi conversación contigo en las mañanas me llena de ánimo y alegría para vivir y me da el valor y la fuerza para enfrentar los desafíos que se me presentan. Sólo de Ti espero con fe y confianza. El favor que hoy te pido con fe es... Piensa en algo que desees que se cumpla hoy. Recuerda hacerlo con mucha fe. Te doy un minuto. Te espero. Te doy un minuto. 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 Gracias. Estás escuchando la oración del día en la voz de tu consejero espiritual. Padre eterno, antes de terminar esta conversación, quiero darte gracias por haberme escuchado. Y te pido lo anterior con mucha fe y esperanza. Como gratificación, compartiré esta oración para que otras personas que necesitan tanto de ti como yo en este momento, aprendan a tener la confianza de tu divina misericordia. Ilumina mis acciones, mis pasos, así como el sol ilumina todos los días el amanecer y atestigua nuestra conversación. En el nombre de Jesús hago esta oración y este pedido. Amén. Gracias por tu tiempo. Recuerda que cada vez que compartes estos mensajes, también estás bendiciendo a otros. No olvides seguirme en mis redes sociales. Están disponibles ahora mismo en YouTube, Facebook, Instagram, Twitter y Google+. Además, ya puedes descargar la aplicación del consejero espiritual. Espero que todos estos recursos puedan ser de bendición para tu vida y que puedas encontrar algo de aliento y esperanza a través de cada recurso que te podemos proporcionar. Que Dios te bendiga. Gracias.